Muchas gracias por la presentación, doctor Mauro Loyo. Distinguida audiencia, muy buenas tardes. La parte que a mí me toca es la visión del endocrinólogo, puesto que esa es mi especialidad. Y lo que vino a ser muy interesante, la intervención a expensas de fármacos para desaparecer o tratar o destruir los tumores hipofisarios. Fue precisamente todo el reconocimiento que se hizo de las hormonas hipotalámicas, como mostraré a continuación. La primera demostración de cómo un fármaco podía deshacer un tumor hipofisario, quizá por su naturaleza, el caso del prolactinoma, se logró expensas de un fármaco, la pronocriptina, a fines de la década de los 70s, por un médico portugués. Lo señaló, fue un solo caso descrito, pero de ahí se despertó mucho el interés de cómo cohibir el desarrollo mayor de un tumor, si bien no se podía eliminar totalmente. Quiero aclarar que, como voy a citar algunos fármacos, no hay ningún conflicto de intereses. No se me han pagado viajes, ni invitado comidas, ni transportado el ciudadano a diferentes lugares para exhibir lo que voy a presentar a continuación. Pero creo que es importante declararlo, sobre todo ahora que el mundo de la farmacología prácticamente nos ha invadido. Aquí, simplemente ilustrar la visión del endocrinólogo de las grandes aportaciones que se tienen desde el punto de vista hormonal. Obviamente, en el extremo superior izquierdo, la personalidad a la que se ha referido el doctor Mauro Loyo, el doctor Harvey Cushing, que sus aportaciones verdaderamente son incomparables, y cuyo síndrome realmente ha sido el más popular en medicina. Creo que no hay persona, no hay un solo médico, por muy distante que esté de los centros académicos, que no sepa lo que representa el hipercortisolismo. A la derecha está, precisamente, el doctor que se citó también, el doctor Jules Sardí, a quien tuve la oportunidad de conocer en alguna ocasión, y una persona que, pues prácticamente es el introductor de una cirugía transesfenedal efectiva, exitosa y con una experiencia muy grande. Pero quizá el valor mayor que yo le reconocí desde el punto de vista médico al doctor Ardí, independientemente de su destreza quirúrgica, es de que una vez reportó en la revista del New England Journal of Medicine, cerca de mil casos que había tratado de prolactinoma con su cirugía, cuando yo lo había oído que manifestaba que con su cirugía curaba prácticamente todos los prolactinomas. Y ahí confesó públicamente y por escrito, de que cerca del 45% de los casos no iban a resolverse quirúrgicamente. Y es un acto de sencillez y de humildad que le reconozco, pese a que debo manifestar que era una personalidad un poco vigorosa. Abajo a la izquierda, pues están dos bioquímicos muy famosos, el doctor Andrew Shally y el doctor Roger Guilleman, el primero de origen polaco, que radicó finalmente en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y que fue el descubridor de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. En tanto que el doctor Guilleman fue el descubridor de la hormona tirotrópica o la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina. Y curiosamente ambos eran terribles rivales. Se expresaban, no ocultaban su odio en ningún evento, en ningún congreso, ningún evento académico. Sin embargo, pareciera que el premio Nobel aquí los juntó necesariamente y les concedieron el premio Nobel a ellos dos, junto con la cada descubridora del Raimund Análisis, la doctora Rosa Linyalo, en el año de 1977. Y en el centro, pues está nuestro homenajeado, la persona que es un amigo que le admiro, que siga siendo mi amigo a pesar de conocerme, el doctor Mauro Loyo, de quien yo he reconocido siempre su generosidad, con él tuve la oportunidad, nunca la he vuelto a tener en mi vida, de ver y de revisar lo que fueron mil tumores hipogisarios aquí en este Centro Médico Nacional, en un breve año de estancia que estuvimos. Y una persona, lo más importante que tiene, es que es muy reconocedor de sus limitaciones. Yo siempre le respeté eso. Y sobre todo el permitirnos tener acceso en una institución a reconocer lo que significa, o lo que quiere expresar biológicamente, el tumor hipogisario, como lo señalaré a continuación. Aquí lo que se tiene es lo que le ha permitido al endocrinólogo reconocer a expensas del conocimiento la biología del tumor hipogisario, el comportamiento que se tiene, el comportamiento que se tiene precisamente de la naturaleza de los tumores, de los tumores hipogisarios. Uno pensaría, ¿para qué nos puso Dios la hipófisis? Yo como la alcanzo a ver, es básicamente bajo estos tres aspectos y me refiero a la adeno hipófisis. Y están puestos con rojo, verde y amarillo como si fuera un semáforo, en el sentido de que el comportamiento biológico de la hormona corticotropina y el estimulante de melanocitos, ese comportamiento está muy asociado a todo lo que se refiere al sistema de defensa. En medio están todas las hormonas que tienen que ver con la reproducción, las gonadotropinas y la tirotropina. Es perfectamente sabido que la tirotropina tiene un efecto estimulante de la glándula tiroides como una glándula que posee cualidades energéticas. Pero la razón es que las subunidades alfa de estas proteínas son prácticamente semejantes. Y la subunidad alfa de la tirotropina también puede tener un momento dado de actividad tirotrópica. Y al revés, subunidades alfa de las hormonas gonadotrópicas también pueden tener efecto tirotrópico. Y finalmente la hormona de crecimiento y prolactina, que es donde han sido los receptáculos más importantes de los fármacos y que se ha visto que tienen un muy buen éxito para su control y evitar el mayor crecimiento. Lo interesante nada más de hacer un señalamiento de las flechas negras que están ahí, es de que teleológicamente el ser humano está diseñado para sólo dos cosas, energía y defensa. En este caso, la energía es interesante que las tres, todos los tres grupos de... Ah, gracias. Los tres grupos de el corticotropo, el gonadotropo, tirotropo y somatotropo y lactotropo tienen funciones también de carácter energético. Si bien conocemos su expresión maximizada, como es en el caso de la corticotropina, en donde se expresa por hipercortisolismo, las gonadotropinas, cuando hay tumores en exceso, se caracteriza más que nada por un efecto tirotrópico que tiene que ver con el estímulo energético y finalmente la hormona de crecimiento y prolactina, que más allá de lo que se conoce que pueda ser la hormona de crecimiento y quizás el adjetivo crecimiento no sea el más afortunado porque seguimos produciendo hormona de crecimiento más allá de la pubertad, pero no sabemos exactamente para qué sirve la hormona de crecimiento. Al parecer, hay varias células de diferente estirpe, particularmente en la sangre, cuya evolución y desarrollo hasta su muerte van a depender de hormona de crecimiento. Y la prolactina, pues también es una hormona que se sabe que interviene en la formación láctea durante el embarazo, durante el posparto, pero más adelante, cuando ya no hay que lactar, ya no existe el compromiso gestacional, entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas dos hormonas? Tanto en hombres como en mujeres. Aparentemente, el papel de la prolactina es el de regular electrolitos en un sistema mucho menos sensible de lo que pueda ser aldosterona u otra hormona. En el caso de la neurohipófisis, aquí podemos encontrar hipersecreción o déficit de hormona antibiurética, pero esta está supeditada comúnmente al entorno fluídico. ¿Qué cantidad, qué densidad tenemos de electrolitos? ¿Qué cantidad tenemos de volumen sanguíneo? Y de ello va a depender que las modificaciones sufridas provoquen una anomalía en la secreción de hormona antibiurética. No se ha encontrado, no se ha descrito el tumor que produce hormona antibiurética en forma excesiva. Uno se preguntaría por qué, y en el caso del ADN hipófisis, ¿por qué no? Y las hormonas como está aquí señalada, la ocitocina y la arginina vasopresina, la hormona antibiurética, pues las dos tienen propiedades similares también. La ocitocina se sabe que tiene que ver con el trabajo de parto y la hormona antibiurética o la arginina vasopresina en la regulación de agua, pero las dos tienen propiedades vasopresoras y las dos tienen propiedades antibiuréticas. La pregunta es, cuando no hay que lactar, no hay necesidad de que haya contracción de los músculos alveolares para la eliminación de leche y que la criatura pueda lactar. ¿Para qué queremos los hombres y las mujeres ocitocina? Al parecer, esto tiene que ver mucho con la regulación de la alimentación y con la regulación del apetito. Y hasta ahí lo que hemos aprendido en este momento hasta la neurohipófisis. Pasando entonces a las manifestaciones o expresiones de hipertropismo por la glándula hipófisis, tenemos aquí agrupados por frecuencia, obviamente cerca del 70% de los tumores son de origen lactotrópico, ya los demás se distribuyen en el somatotrópico, corticotropo y ya los más raros son los de origen tirotrópico o gonadotrópico. En el caso de la... como ven ustedes aquí a su izquierda, hemos puesto lo que es el sensor, una célula específica, tienden a ser tumores de carácter monoclonal, algunos pueden ser policlonales, pero esto no es muy común de ver, salvo en patologías asociadas a tumores de carácter múltiple. La hormona que está fabricando cada grupo celular o cada sensor y los fármacos que se han diseñado, se han descubierto, pueden servir para ello. En el caso del galactotropo, se puede ver que la bromocriptina, que fue ya ampliamente descrita y aplicada ya hacia los años 1975, se demostraba que tiene un éxito rotundo, después se utilizó para inhibir la lactación, hay mujeres que lo requerían, y ha sido un fármaco muy efectivo y también tumoricida. Se ha logrado encontrar que la capacidad de disminuir los polactinomas hasta en un 40%, en algunos casos se reportan hasta 60%, y en algunos casos la eliminación total del tumor. Cerca de 10 años después apareció la cabergolida, esta otra sustancia, este primer producto es obtenido del cornezuelo de centeno, un hongo que se encuentra en las mazorcas de maíz, y de ahí se fue sintetizando y conociendo su estructura hasta conocer esas propiedades tumoricidas a las que me estoy refiriendo. La cabergolida es mucho más efectiva, yo diría que en una proporción superior a bromocriptina, en cerca del 50% a 60% más que bromocriptina, pero tampoco es totalmente tumoricida. Desde luego que hay casos descritos en donde desaparece la lesión, pero es más efectivo, se puede utilizar con cierta más seguridad y menos incomodidad que la bromocriptina que llega a presentar congestión nasal y náusea. Lo que aparentemente es muy revelador de un tiempo acá, estaríamos hablando de poco más de 10 años, el doctor Guilleman fue el que describió precisamente la somatostatina, y sobre todo la hormona hipotalámica liberadora de hormona de crecimiento, cómo interactuaban sus receptores y la proteína G para poder liberar la hormona de crecimiento. Y se vio que esta somatostatina, que es una hormona que se sintetiza en las células delta del páncreas, también se sintetiza y secreta a nivel hipotalámico, se ve que tiene un efecto inhibidor de la hormona de crecimiento. El problema es que también inhibe la secreción de glucagón, inhibe la secreción de insulina y también modifica la formación de ácidos biliares. En consecuencia, una de las dificultades de su administración es que puede provocar precisamente problemas en cuanto a la aparición de cálculos biliares, puede dar pancreatitis y otra serie de manifestaciones que habría que limitar. Este llamado octriótido, diferente a la somatostatina, es porque se tiene que hacer una sustancia análoga a la somatostatina, porque la somatostatina original no tiene una vida media muy prolongada, durará unos 15 minutos, mientras que el octriótido dura más tiempo y hay octriótidos que se pueden utilizar inclusive una aplicación de una vez al mes. En el caso del síndrome de Cushing, es algo novedoso que también es la enfermedad de Cushing, mejor dicho, este octriótido también se está utilizando el paserriotide y la ansiotide, son los que aparentemente tienen un efecto positivo para tratar de detener cuando menos el tumor. La disminución en la producción de cortisol es notable. Yo pienso que este es uno de los avances quizá más notables en el aspecto farmacológico, además del inherente a bronquitínica, a vergolida, porque el problema de la enfermedad de Cushing o del síndrome de Cushing es que el hipocortisolismo no siempre va a ser adecuadamente resuelto. Y en este caso, concentraciones de corticotropina de 100 mil microgramos por mililitro pueden descender hasta 4 mil. Quizá no resolvamos totalmente el problema, pero ya no tienen la expresión de corticotropismo tan severa a expensas de este tipo de fármaco. Curiosamente, también en la enfermedad de Nelson, no está aquí citada la síndrome de Nelson, estas apariciones de tumores poseen cirugía o cuando se han hecho hiperplasia, han aparecido hiperplasia supernales, se hace la disección de las dos supernales, pero después el tumor hipovisario se manifiesta, se expresa y se expresa a expensas de una hipersecreción de la hormona estimulante de melanocitos. Y en este caso, el octótido también se ha visto que puede ser efectivo. Solo hay un par de casos descritos, pero es muy promisorio. Y finalmente, en lo que se refiere a los tumores de gonadotropina es que son raros, y eso lo he visto uno en mi vida, se ha demostrado que puede ser efectivo y al parecer la configuración, como les demuestro aquí a continuación, la configuración de estos cuatro agentes, que no me señalé este de acá, el ingrediente a GNRH, que es el único que ustedes pueden apreciar que es de carácter peptídico. Aquí está la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas del humano, comparada con la de la rata, y nos diferimos de la rata en solo tres aminoácidos. Y esto se ha utilizado mucho, sobre todo, para tumores estrógeno dependientes, o tumores dependientes de esteroides, como es el carcinoma prostático y demás. En el caso de tumores hipofisarios, no ha habido una mayor respuesta. Finalmente, querría ser solo alusión a la característica molecular de la bromopriptina contrastada con la cabergolida. Aparentemente, tiene mayor número de anillos bencénicos y mayor número de átomos de carbono esta molécula, y quizá eso es lo que usted lo tenga dotado de esos malestares de náusea y de congestión nasal. La somatostatina es una molécula mucho más compleja, pero lo que ha abierto las puertas a esta configuración es que la multitud de bencenos y la configuración particular, particularmente lo que se refiere a lo tridimensional, permite ocupar varios receptores porque esta somatostatina también bloquea varios receptores del 1 al 5 y esta bloquea 1, 2, 4 y 5. Y aparentemente esto da pie a que se pueda utilizar en otros tumores hipofisarios más adelante y esperemos tener la ocasión como esta, tan afortunada de poder compartir con ustedes lo acontecido en los últimos 35 años en relación con los fármacos y el tumor hipofisario. Gracias. Gracias.